Como es público y notorio, hoy un trabajador jubilado no gana absolutamente nada, no gana ni siquiera para comprar las pastillas de la atención. Y asimismo, los trabajadores de todos los sectores, del sector universitario, del sector de la administración pública, de los trabajadores de la salud, del magisterio venezolano, pues obviamente tampoco tenemos un salario que nos dignifique, tal y como lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dicta y ordena que un trabajador debe gozar de un salario suficiente que le garantice para sí y su familia las condiciones básicas, como son las materiales, las sociales, las intelectuales. Estamos exigiendo, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, un salario que tenga las características de lo que establece el 91, que cubra la canasta básica de acuerdo al índice inflacionario. Y eso quiere decir que hoy estamos exigiendo, o un trabajador debería ganar un salario de 400, 500 dólares a lo mínimo.